¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Este es el nuevo Corsair Glebe RGB Pro, y en este análisis te contaré todo lo que necesitas saber sobre este nuevo ratón de Corsair, el Glebe RGB Pro, y saber y conocer si realmente vale la pena. Lo primero que tengo que decirte es que es un ratón que apunta a la gama gaming competitiva. Incluye tres tipos de acabados distintos para que puedas elegir con cuál te sientes más cómodo. La actualización del sensor también es una buena noticia. El Glebe original usaba el PMW3360, y esta versión Pro usa el PMW3391, alcanzando los 18.000 dpi. Pero, ¿estará a la altura de lo que esperamos? Antes de empezar a hablar de este ratón gaming de Corsair, te voy a hablar del precio, para que sepas en qué contexto nos estamos moviendo. El Corsair Glebe RGB Pro tiene un precio de 79€ en PC Componentes, y en Amazon España encontramos este ratón gaming por el mismo precio, por 79,99€. En el unboxing de este ratón gaming vamos a encontrarnos, pues, el ratón Glebe RGB Pro junto a tres piezas intercambiables. También encontramos las típicas guías de uso rápido y garantía. Y es que, más allá de aquí, no tenemos mucho más ser reseñable. Ahora entramos en materia y empezamos a repasar el aspecto físico y calidad de construcción de este ratón de Corsair. El tamaño y forma en un ratón es sumamente importante para saber si se va a adaptar a la manera en la que agarramos el ratón. El Corsair Glebe RGB Pro presenta una buena construcción dentro de lo esperado, pero que no podemos resaltar nada de él, ya que está todo como esperamos. Tenemos una textura de goma suave en prácticamente todo el cuerpo que hace que sea muy agradable al tacto. En ambos laterales tenemos un acabado en goma texturizada para aumentar el agarre del ratón. Es un ratón que podemos considerar grande y que nos sirve para prácticamente cualquier tipo de agarre. Pero, principalmente, está pensado para un tipo de agarre de tipo Palm Grip. Pero, como digo, yo lo estoy usando personalmente con un tipo de agarre Fingertip Grip, pero que no hay problema por usar otro tipo de agarre. Pero está pensado para Palm Grip. En el lateral izquierdo es donde tenemos una característica de gran interés. Este Corsair Glebe RGB Pro, igual que el Glebe tradicional, usa tres tipos de acabados distintos que vamos a poder intercambiar fácilmente gracias a un sistema mediante imanes. Es la gran atracción de este ratón, ya que así podemos elegir qué tipo de acabado es más cómodo para nosotros. Vamos a ver, podemos elegir entre un agarre más estrecho, con una pequeña hendidura. El segundo agarre es algo más neutro, prácticamente en línea recta. Y por último, tenemos un acabado en ala para reposar el pulgar fácilmente en él. Totalmente pensado para un agarre de tipo Palm Grip. Aunque parezca mentira, estas leves diferencias y acabados se notan más de lo que podríamos pensar. En mi caso personal uso el acabado más estrecho de todos. Es el que me ofrece el agarre más cómodo. Este tipo de configuración es lo que hace que este ratón marque la diferencia si lo comparamos con otros ratones gaming del mercado. En el mismo lateral izquierdo encontramos dos botones con un buen clic. Como es habitual, todos los botones de ratón son personalizables mediante el software de Corsair y QE. Todos los botones presentan un clic agradable y rápido. Quizá los clics laterales son algo difíciles de apretar, pero supongo que solo necesitamos acostumbrarnos a ellos. Con los botones superiores podemos cambiar entre 5 niveles distintos de DPI que podemos personalizar a nuestro gusto. De nuevo, recordando que todo esto se hace mediante el software de Corsair. Tenemos un indicador LED para saber rápidamente en qué nivel de DPI estamos. Algo que me parece un total acierto y que cada día vemos implementado en más ratones de este estilo. La rueda es robusta con un acabado en goma texturizada. El giro de la rueda es una delicia y el clic es decente. Ni muy blando ni muy duro. Como apunte, me habría gustado ver una rueda infinita como encontramos en el Logitech G502. Pero en general, estamos delante de un ratón muy robusto y bien construido. Como ya he mencionado, es un ratón que podemos considerar grande. Este tiene un peso de 115 gramos. Esto convierte este Corsair en un ratón con el mismo peso que el Corsair M65 y más ligero que el Logitech G502 Hero. Por ello, podemos catalogar este ratón en un ratón que se acerca más a un peso estándar, acercándose a los 100 gramos de peso. Esto se nota desde el primer momento que usamos el ratón. En mi caso, suelo usar como ratón principal el G502 Hero de Logitech. Entre estos dos ratones, la diferencia es de apenas 6 gramos, pero es algo que se puede llegar a notar. Acabando con el cable, tiene una longitud de 180 centímetros bastante flexible y no presenta ninguna rigidez extrema como sí podemos encontrar en otros ratones gaming. El cable está perfectamente colocado para que la unión del cable con el cuerpo no esté permanentemente rozando con la alfombrilla. Si giramos el ratón, tenemos 4 surfers con un buen tamaño. En el caso de que usemos el acabado de pulgar, vamos a tener un ratón con 5 surfers. En mi experiencia, estos surfers hacen que el ratón se deslice fácilmente por nuestra alfombrilla Corsair MM350 XL. Ah, y una de las especificaciones técnicas más importantes de un ratón son los switches y el sensor. En los clics principales, tenemos unos clics suaves y táctiles que responden muy bien. Los switches que monta son unos Omron D2 FC-FK de 50 millones de clics, por lo que está a la altura de lo que esperamos en un ratón de estas características. El clic de la rueda, como ya he dicho, lo siento bien. Los demás clics de ratón, como los botones auxiliares, montan microswitches Kale que se sienten muy bien. El sensor del Corsair Kale RGP Pro es el PMW3391, uno de los mejores sensores que podemos comprar hoy en día. Podemos configurar mediante software los DPI del sensor, desde los 100 DPI hasta los 18.000 con un pooling rate de 1000 Hz. También podemos seleccionar otro tipo de frecuencia de sondeo, desde los 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz y los tan apreciados 1000 Hz. En los test que se pueden hacer en el sensor muestran que tenemos una precisión increíble en este sensor PMW3391. Las pruebas hechas en este ratón han sido varias y podemos ver la gran precisión de este sensor, el 3391. En el tiempo de respuesta se mantiene estable en todo momento en los prometidos 1000 Hz y su rápido tiempo de respuesta de un milisegundo. Con el Corsair Kale RGP Pro no vamos a tener ningún problema con el tiempo de respuesta como podéis ver en los test realizados, por lo que podemos decir que estamos delante de uno de los mejores ratones que tiene Corsair. Repasando todos estos aspectos podemos ver como técnicamente no se diferencia mucho del Corsair Iron Club RGB Wireless que ya hemos analizado aquí en este canal. Te dejo una tarjetita aquí arriba para que veas su análisis si te interesa, digamos que prácticamente las mismas especificaciones, pero en un ratón un poquito más pesado, pero inalámbrico. Y bueno, continuando, en el apartado del software tenemos un software típico de la mano de Corsair sin mucho misterio. La interfaz está cuidada y todo está donde debe de estar. Podemos personalizar colores de iluminación, los DPI y muchas otras cosas. Mencionar que desde Unbox.me nunca le daremos tanta importancia al software, solo comprobamos que todo funciona dentro de lo esperado. Nosotros solo nos fijamos que el software cubra los aspectos básicos que todo gamer necesita, que son dos aspectos muy básicos, cambiar los DPI y la creación de macros. Este software Corsair IQ cumple todas las expectativas que tenemos en un software de un periférico. No tenemos lagueos en la aplicación, inestabilidad o cualquier otro odor molesto. Tampoco nos obligan a registrarnos, por lo que consideramos que el software Corsair IQ es muy bueno. Y vamos con las conclusiones finales de este ratón y es que después de varias semanas usando el Corsair Glaive RGB Pro, no hemos percibido o notado ningún tipo de problema en su funcionamiento. Todo está donde debe de estar. Funciona como una máquina bien construida. El uso a largo plazo es cómodo. Los clics principales responden a la perfección, igual que el deslizamiento sobre la alfombrilla Corsair MM350 XL, haciendo un combo perfecto para el gaming. Estamos delante de un ratón gaming increíble, versátil y que cumple las expectativas de un ratón de estas características. El sensor, como habéis visto, el PMW3391, se comporta como esperamos. El peso del ratón hace que sea muy cómodo y no se siente pesado a lo largo de una sesión gaming. La gran virtud de este ratón son los distintos acabados para adaptar nuestro tipo de agarre y que este sea más cómodo para nosotros. No echamos en falta nada a pesar de algunas críticas muy personales referente a la falta de botones, como el botón Sniper tan característico de algunos ratones de Corsair como puede ser el Corsair M65. Lo que nos podemos quejar actualmente, y esto sí que es verdad, es que tiene un precio algo elevado en comparación a su competencia. Estamos delante de un ratón gaming de 80€, un precio muy elevado si lo comparamos con el Logitech G502 Hero que cuesta apenas 67€. Esta diferencia de precio, de unos 13€ aproximadamente, puede servir para invertir en una alfombrilla o un Bungie. El Corsair Clay PRGP Pro, creo, y desde mi humilde opinión y según los test que hemos hecho, pues es un muy buen ratón y que desde aquí, desde Unbox Me, recomendamos. Te dejo toda la información aquí abajo en la caja de descripción, sus enlaces de compra al mejor precio en PC Componentes y en Amazon. Y nada más, yo soy Gabriel de Unbox Me Spain, espero que te haya encantado este análisis y nos vemos en más vídeos. Adiós. Adiós.